Peña, Oviedo Sporting, Derby de Asturias. Vamos a reaccionar, ¿vale? A ver qué sale de aquí. Ya sabéis que dije que no iba a ir al estadio. Aunque os trolé por Twitter, si digo que no voy, y es que no voy, ¿vale, ping? Venga, vamos con ello. ¡Carmona, capitán! El carbonizador. Bueno, hoy, suerte. Ahí, ahí. Venga, vamos allá. ¡Tras! Minuto de silencio. ¡Vamos, Pablín! ¡Vamos, Pablín! Una puta otra vez de banda, siempre en banda, jodín de las de este, chaval. ¡George, Villan! La primera, no llevamos diez segundos. ¿Qué hace el árbitro? ¿Por qué corre tanto para señalar la falta? Vale, voy a ir porque te hagas un depósito de la llena de gasolina. Pues yo, mira, que está un metro, mira, ¿eh? Mira, ya te hagas un tapinos. Margaría está ahí. ¡Vamos, Pablín! ¡Sí! ¡Charlie! ¡Corre, Yuca! ¡De cara, de cara! ¡Venga ya, chaval! ¡No me jodas, tío! ¡Hombre, no me jodas, chaval! ¡¿Qué haces, tío?! ¡Pero por qué me da con la azuda, oh! ¡Hombre, no me jodas, Mario! ¡Dale, caníbal! ¡La mierda! Falta otra vez. Me llevan dos. ¿Cuántas les faltas, pa? Que no, que pierdo la cuenta, joder. ¡Es que te alineas delante! ¿Cómo fes eso, chaval? ¡Hombre, por Dios! ¡Me tire el hombro! ¡Y cualquier día va a morder la lengua y va a cortarla, ya verás! La puta como siempre, vamos a ver, el problema de este campo, oye, que... Había de ellos vergüenza a quien mangó ese campo ahí. Eso oye lamentable. Todo fueron intereses que lo hace. Eso y una ya malga. No hay derecho a que ellos se haya mangado ese campo a la feciación del obiado ahí. No hay derecho. Especularon con el terreno, nada más. Fue lo que hicieron. Y la gente del obiado pues permitió, ¿no? Pues tan jodés, ¿eh? Es fácil. ¿Y lo que hace? Yo nunca tuve en un campo que tanto frío había pasado como en este. Te recuerdo aquel día que tuvimos en el campo, la cantidad de humedal que había, en charcos de agua, en la de su madre, había por allí. De acuerdo, me he ido muchas veces al terreno antiguo y había una gozada. Ya pequeñín, era coqueto, bueno, había cargado, pero todo en el sitio y cojonudo. No han de mangado, no hay que para especular. Y para hacer ser ricos los que ya son ricos. Carmona ya fue lo que sea el de los huevos. Anda por donde da la gana ya. Menos en el puesto de él, a lo que da la gana. Y todo el mundo lo permite. Ya desde Abelardo se permitía. Bien, imagínate. Cuidado que la sacó Carmona. Bueno. O sea, tiene que venir Carmona desde el otro lado a sacar la falta a este lado. Y tirarlo afuera. Chicos, yo no sé. Alguien tiene que mandar. Joder, alguien tiene que mandar a este pollo. Alguien tiene que mandar y organizar. ¿Cómo puedo venir del otro lado a sacar la falta a este o sacar la de ese estratos? Joder. Mira lo que hay. Joder, la puta madre, Charlo. Charlo. Es que Carmona viene a meterse encima en... En el toro. Viene a meterse en medio de los demás jugadores. A estorbar. Pero chicos, ¿qué ha tenido que decir eso? Oye, una indisciplina del total. Cubre, cubre ahí. Y es Mabini. Joder, hay que meterse nervioso. Viene nervioso, pa. Y relaja. Todo ya atacado. Tú mira para mí. Es mejor cosa de comer. Díjete. Déjate de tomar agua. Toma un poco de vino para comer. Díjete, déjate de cerveza. Es un café con whisky. Y no te da la gana. Y ahí tienes el resultado ahora. Tío, te lo grabas a mí. Qué felicidad. Un whisky que precisamente, que lo sepáis, me lo recomendó un amigo de Oviedo. Que hoy está en Logroño, en vez de estar ahí. Marchó, por no ver esto. Dice, marchó de la provincia. Marchó de la provincia. Y llámase a Vicente, que lo sepáis. Loco. A ver, amigo. ¿Qué hay la tarjeta? La tarjeta nada, ¿no? El cerdo este. Este es un guarro. Está mal. El Carlos Hernández, Molaño y Tejera, ¿eh? Y machetas. Sí, sí, vale. Cuando te clave una pata al pecho, hables tan bien. Ahí va Charly, pa. Ahí va Charly. Ahí va a sacar a Carmona otra vez. El puto amo. Vían a la banda izquierda para colgarla con rosca. Efecto invertido. Folia seca. El puto amo, el Carmona este. Mete, mete Charly. Eche huevos. Así te salgo bien. Cerdo, pero ¿de qué se queja? ¿Pero de qué se queja? No me hacía muchas periódicas. Está buscando ir a su cara, ¿eh? Joder, qué no sé. Si lo del sitio es un guarro. Y ahora con el barro no se puede fallar tanto. ¡Uf! Mar valiente. El mar valiente será con el palo de hoyo. ¿Qué pasa? Vol a año otra vez. No me digas más, ya verás. Vaya hombre, vaya hombre. ¿Quién va a ser hombre? Mira, pero ¿qué? Chaval. Yo pito falta en ataque. Eso es para que lo pongan a la tele y lo piten. O sea, ya. Eso tiene que verlo el barro. Números de segunda B. Sí. Quede claro. O sea, alguien no se da cuenta, números de segunda B. Y cada año que pasa, cada año peor. ¿Pero? Va, venga ya, tío. Va, venga ya, joder. Va, venga ya, tío. Amarilla Pablo Pérez de Keo. Si se cae el balón, tío. Venga, no me jodas, chaval. Se cae el balón perfecto, chaval. Se cae el balón perfecto, joder. Se cae el balón perfecto, tío. Y va abajo. Y va abajo. Es que me cago en la puta. Es que somos unos primos, hostia. Nada, Pablo ya con Amarilla. Nada. ¿Y lo que hay? Hay que ser tremado. Ya te ha demostrado. O sea, aquí ya puede pasar de todo. Este Álvaro, ¿y qué? Vale. Él y los jueces de línea, claro. Ya se abrió la veda. Muy bien, Álvaro. Muy bien, chulo. Está bien, está bien. Hay que hablar, hay que hablar. La procura no tiene el precios al lado. Con el confesionario, es que te da polla. O sea, esa mano... Corta el balón y no hay tarjetas. Una garrón y Amarilla. Cortar el balón con la mano, no. No hay amarilla. Aparte, el dólar y te tiras en unos porteros. Bien, Cris. Sí, mira, ahora levanta. Entonces, joder, macho. Pero ya te la tuvo que jugar Salvador. Cago en 10. Puede dar lugar a lesiones. Es que fue claro, Mario. Coño, es que estoy bien muy claro. Es que no tienes que dudar, joder. ¡Pega, pega! ¡Pega, hombre! Siempre va a caer la tira. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pío malísimo, tío! Que no hay un lateral inderecho mejor en Mario que este, tío. Cago en la puta. No me jodas. Todos sí caen a él, macho. ¿Y lleva una temporada en que todos sí caen a él? Todo, chico. Joder. Carmitrón. Carmitrón. Nada, ¿no? ¡Viva Torrecilla! Y viva Albino. Torrecilla es igual que Albino. Son buenos. Ya lo decía Rajoy. ¡Viva Albino! ¿No? ¿No? Alto iré decir. Y viva Torrecilla. Porque no lo conocía. Tranquilo. Ahora ya lo conocerás a uno. Pero un carbono no puede. Mira, Michelle. Este carbono no es carbón. ¿Qué haces? 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 Tío, para tirar afuera. Es que estoy jugando en otro paralelo. Un nivel de socorro. Esta liga queda de pequeña. ¿Queda de pequeña la liga? Sí. Porque Armona tiene mucho de beca. ¿Tiene mucho de beca? Claro. Y luego tiene mucho de mesa. Así que tu mones mesa. Claro. Cuanto a los partidos de Punta Madre. Y tal, tu le correa. Es un tío de Asunción. Y un jugador imprescindible. ¿Qué cojones? Un jugador que... Tiene que hacer unos entrenamientos cojoludos tú. Este tío tengo amigo cuando sale el balón en Mario. No, los entrenamientos están el balón dentro. O antes. Vamos, va a buscarlo y bien como... Bueno, el hijo de viento. No quiero decirle quién es. Pero ya está. Vamos, Charlie. Que no llega. ¿Dónde va a llegar? Si el reprise de este tío... Ojo, ojo, que lo recupero Mario. ¿Por tú? ¡Puta madre! ¡Para don! No, pero no le da aterar. No lo he pensado. Es un día lo que tiene. Es un día lo que tiene. No se lo piense. Que tire siempre y está. Es el momento que piensa Heisei de noche. Por eso... No es que me recupero Charlie. No te veo yo que estoy Charlie. No, y me has dejado el fudo de puta madre. Y este como no sabe dirlar, pues yo lo que diría en el final. ¡Para don, eh! He parado, sí, he parado. He parado, chaval. No he parado. No entra de chilipa. ¡Qué mierda de cornes, pues yo! ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo va a sacar? ¿A ti qué te paga quién lo saca? ¿Está agarrándolo? Lo de siempre. Lo de Carmona lo de siempre. ¡Quítate de ahí, Carmona! ¡Joder! Una puta vez. Vete pa' tu sitio. Yo creo que Mario saca los cornes que los sacaron, chaval. Debe ser porque el campo debe ser algo más pequeño. Debe ser el viento del campo. Los balones, ¿eh? Tienes una presión. ¡Puah, Mariño! ¡Sale! ¡Puah, anda, levántate de ahí, chaval! Esto es que es el viento, ¿entiendes? ¡Puah, madre! ¡Puah, Molinero! Mira, hijoputa ese. ¡Puah, te hagan tomar por culo, chaval! ¡Y a María Molinero, si es que somos unos primos! ¡Ah, ya, chaval! ¡Si llamaría esto, entonces ya tomamos por culo! ¡Es que lo del árbitro, este! ¡Puah, madre mía, lo del árbitro! ¡Puah, me deja de asombrar y la pila de malos árbitros que hay! ¡Es una mierda! ¡Eso ya lo que asombra! En esta categoría lo que asombra son los malísimos árbitros que hay. ¡Qué pasa del fin, este! ¡Quejeste del codo! ¿De qué codo te quejes tú, chaval? ¡El tío más guarro de segunda división desde los últimos 10 años! Porque es tío más guarro que hay en segunda división. Y quejándose, es que estoy de cojón. ¿Por qué esto? Además, reconoció por los periodistas. No, no, claro que sí. Pero si lo quisiera echar, joder, si yo había pila de dios en plan, este no me representa como un jugador. Cuando pegó el puñetazo que era en el store. ¡No, no, no, no! ¡Pero renovar el año pasado! ¡Pero quiere! ¡Vamos, Pablo! ¿Qué, amigo? ¡Tarjeta! ¡Tarjeta tejera! ¡No he sacado tarjeta! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Pensaba. El bote que hizo el balón, chaval. ¡Cago en la puta mierda de campo este! ¡Ha salido un topo de la gente! ¡Un topo! ¡Los patates que tienen sembreras ahí, estos! ¡Descanso! 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 ¡A la segunda parte! Voy a decir que esto puede que termine cero, cero. ¡Hombre, por poder y noción! A ver, ¿qué pasa ahí? Una ymedina, aitor y cerro. ¡Hombre, una ymedina! ¡Hay una falta como el comer! ¡Fíjate bien! ¡Más horrible que tenemos! ¡Más fea que tenemos! ¡Fueísimo! ¡Más fea, 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 fea! ¡Ah, sí! ¡Es que no se caracteriza! ¡Y una camiseta que no va con el Sporting de siempre! ¡Una camiseta fea! ¡Una camiseta horrible! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Tres para tres! ¡Sigue, Carmona! ¡Más larga, hombre! ¡Cambio! Acaba de romper Nacho Méndez. ¡Vamos, Perlín! ¡Venga, hostia! ¡A zumbar! ¡A zumbar, a zumbar! ¡A zumbar, a zumbar, a zumbar! ¡Hay que dé más minutos! ¿Qué dale? Pues mira, tiene hora cuarentena. ¡No, no, igual! Igual el otro día, ganando con Zaragoza, sacara Carmona. Y no sacaba él. Tienes que empezar a jugar mínimo de 20 a 30 minutos todos los últimos. ¡Tiempo real, Eloy! ¡Tú eres tú de decirlo! ¡¿Qué te pasa, Delfín! Eloy, que esto se solucionase con tiempo real. ¡Volvamos a lo mismo! Tiempo real, 25 minutos de tiempo real y se acabó el tema. ¡Ya está! ¡Que se tiren lo que quieran! ¡No está lloviendo! ¡Oviedo está llorando! Tuvo fin, una chica. ¡Tiempo real! ¡Vuelvas a la cara de Cháprica! ¡Otra vez que no lo levantar! ¡Me cago en la puta! ¡Falte el ataque! ¡Otra vez que... ¡Vete a la mierda, tío! ¡O sea, vete a la mierda, joder! ¡Es que vamos, chica! ¡Que sacas los colmes este tipo, el becaneste de los cojones! ¡Dos bufanes en el bebé! ¡Está frío! ¿Tienes frío? ¡No! ¡Tienes hasta aquí, por la risa! ¡Dos bufanes en el de una! ¡Es que favorecenme! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dale, molinero! ¡Joder! ¡Está madre, chaval! ¡Pegó en uno, chaval! Tiro los propósitos. Tirole a colocar, sí. Tirole a colocar perfectamente. A colocar. ¡Ay, madre mía! ¡Cómo iba! Y no sé si sería mano, ¿eh? ¡Uf! Bueno, de petaja, no fue mano. Quítate de ahí, Carmona. Me cago en tu puta madre. Ah, mirad, le voy a mandar ir a otro. Que no saca. Pedro, pero... Hombre, normal. Vete a tomar por culo ya, con los cornes, Carmona. Cuatro cornes, cuatro putas mierdas. ¿Entiendes? Bien, Yuca. ¡Tírate, tírate ya! Tira. Trávate ahí. Mira cómo va botando ese barón, chaval. Tira. ¡Tira, hombre! Por la puta que te parió. ¡Gol! Por la jugu, la puta que te parió. ¡Puta que te parió, Carmona! No me jodas, chaval. No me jodas, macho. Estaba demasiado solo este tío, ¿eh? A ver, hay dos fuera del campo. No puede ser. Por no estar un poco vivo. Por no mirar un poco la línea, macho. Estás solo, tío. Y he dado un paso a la izquierda. Y sigues igual de solo, joder. No cuenta con eso. Bueno, pues que espabile. No, no. Aporta literalmente no quiero. Si ha sido de molinero, joder, es asco. Y luego lo tiran a la mía y salen cruzados por el otro lado. Pero bueno, cuando iba conduciendo Yurkevis y Barba López y votando... ¡Pfff! ¡Diez! ¡Otra, contra de Pedro! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Menta y no entra nadie, chaval! Entraba el de atrás, más valiente. No había ocasión, chaval. Estás esperando dos peligros, dos corners. Coño, con Pedro Díaz algo mejor irán. Sí, sí, están sacándose mejores corners. Dos corners, dos peligros. ¡Hostia, hay que vacunar, tío! ¡José, quita Carmona, mete y torno de una puta vez, anda! Ya limpa, ya va para el medio, date cuenta, ¿eh? Ha tomado por culo de balón para la derecha, va para la izquierda. Y la izquierda libre de polvo y paja. ¡Vaya, Jurgievich! Por lo menos a cargo. ¡Dios, la puta madre! Ahora sí que lo hizo bien, joder. Es que aún tiene otra cosa que hacer. Puso la bien, joder. ¿Sabéis lo que a mí me acojona de otros equipos, inclusive el Oviedo? La cantidad de jugadores que lleguen al área. Y del Sporting para que llegue uno, solo llegaba Pablo Pérez. ¡Venga, venga! ¡Mete en la armoda! ¡Vamos! ¡Vamos, Charly! ¡Como el aquite! ¡Y luego Charly, fuera la puta madre! ¡Como el aquite, chaval! ¡Joder! ¡Tócate los cojones! ¡Entra la derecha, de hecho! ¡Tócate los cojones! ¡Como, llevo! ¡Aquí tomo dinero! ¡Falta, amigo! ¡Falta y tarjeta, amigo! Ahora, como no se lo hubiéramos hecho un gol, hasta ahora, olvídate ya. ¡No, no, no! Imposible, chaval. Es que increíble. ¿Cómo puedes tener un jugador al hogar? Es que... Para que ni chaca corren, ni chaca faltas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Álvaro, otra vez. ¿Cualquiera de los que están en el banquillo? Otra vez te agrada. Ahora, muy bien, Charlie. ¿Quién fue Charlie que estuvo ahí a hacer la fantasia? No sé. No sé, pero es muy peligrosa. Hizo la cara a buscar monas, el juego, el día que la hizo él. ¡Es que no falla, chico! ¡Va, ahí como no veía! ¿Mira dónde va? ¿A qué irás ahí? ¿A qué irás ahí? Claro. Es que hay que ir a ese lado. O sea, al puto otro lado del área, macho. A la otra esquina del área. ¡Vamos, venga, joder! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, hostia! ¡17 minutos, su! ¡Venga, Carmen, ¿dónde está? ¡Sal de los cojones! ¡Pero ven para acá, chaval! Esto no puede ser. La pavol está reventado. Sí, tiene que quitar. La pavol está muertín. ¡Mira cómo no pisa, chaval! ¡Mira cómo no pisa el suelo! Ahora, ¡mira! Tiene que entrar en el bar. ¡Hombre, no me jodas, chaval! Tiene que entrar en el bar. Pisa cotando el suelo. ¿Por qué no entra el bar ahí? Ah, no sé. ¡Pedro, arriba, arriba, arriba! ¡¿Cómo faltas, tío?! ¡Va, venga ya, joder! ¡Venga, chaval, levántate! ¡Falta, falta el ataque! ¡Eso es! ¡Venga, te atraso más por culo, hombre! ¡Pupas de los cojones! ¡Eres un pupas! ¡Ya te pasó el año pasado con Pei Bernes! ¡Venga, anda, sí! ¡Penalty, sí! ¡Penalty, sí! ¡Claro! ¡No tirase, tío! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Penalty y expulsión! ¡No te jode! ¿Qué te pasa, Delfín? ¡Venga! ¡Vamos, Eitorín! Tienes seis minutos. ¡Cher, tirarlo al campo, eh! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Anda la Virgen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por Dios, cuidado, cuidado! ¡Puf! ¡Salvador! ¡Qué, amigo! ¡Árbitro, Keo! ¡Tarjeta, tío! ¡Otra vez el cable! ¡Joder, la puta madre, chaval! ¡Keo! ¡Sí, sí, sí! ¿Has decido yo ya? ¡Sí, sí! ¡Pablito! Están agarrando el... ¡Joder! Están agarrando el árbitro en tu cara! ¡Y pites esa! ¡Hay que ser sinvergüenza, joder! ¡Hay que ser sinvergüenza, tío! ¡No puede ser sinvergüenza! ¡Hostia! ¡Hasta la puta! ¡Y pites eso! ¡Es que no hay ni falta ni nada, joder! ¡Sigue, sigue! ¡No sabe qué va a hacer! ¡¿Qué haces, chaval?! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué malo viejo! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué malo viejo! ¡Hombre, no me jodas, chaval! ¿Cómo se puede traer esto? ¡Jago en la puta! ¿Cómo se puede traer esto? Recupera el balón, pierde, desluda la mano, vuelve a nadar y el balón, vuelve a... ¿Cómo se puede traer esto? Y quitando el puesto a chavales que están aquí. Porque si dijeras tú, ¿y es tan bueno? Vale, pues quito el puesto. Punto. No hay nada mejor que traer. ¿Y la gente pasa del fin? ¡Flipper! ¡Dios! ¡Vamos, venga! ¡Arriba y torín! Si la gente está marchando, tú. ¡Venga, anda! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas, tío! ¡Finta falta, chaval! ¿Cómo es por finta falta ahí? ¡Joder, si se ha acabado el chaval! ¡Qué sinvergüenza, Ié! ¡Vete a tomar por culo! ¡Qué sinvergüenza, Ié! ¡Venga, ya, hombre! ¡Qué sinvergüenza! ¡Sáquilo, alonja de fuego! ¡Sáquilo, alonja de fuego, joder! ¡Qué haces, Tomás, que... ¡Vaya falta, vaya regalo para acabar el partido! Sí. No os abríe. La niña está central. ¡Bien, Mariño, bien! ¡Vamos! La niña está muy centrado. La niña es como una falta que el portero está para el otro lado. ¿Entiendes? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, pues ahora, empate, 0, 0. ¡A volar!